¿Se acabó el amor? Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron. Luego de que los vimos muy felices y juntitos en los premios Grammy, todo parece indicar que todo se terminó. Así es chicos, todo empezó luego del malísimo Super Bowl de Asher. Cuando Peso Pluma decidió darse una vueltita por el Casino de Las Vegas, hasta que fue captado bien agarrado de la mano de una exuberante mujer, que para nada era la joven argentina. El video de inmediato se viralizó en redes sociales, llegando a los hojazos verdes de Nicki Nicole. Nicki inmediatamente borró todas las fotografías con su amado Peso Pluma y publicó en sus historias. El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida y ahí no me quedo. Yo de ahí me voy, con dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo a llegar. Confirmando de esa manera su ruptura sentimental. Pero, alto ahí. Porque aunque todos ya estaban tachando de infiel a Peso Pluma, resulta que días antes de que estos tortolitos aparecieran juntos en los Grammy muy felices, ¡Ay, el amor! Circuló en redes sociales una entrevista de Nicki en el aeropuerto de Los Ángeles. Aparentemente la joven venía agarradita de la mano de su manager. Hola Nicki, ¿cómo estás? Matías Santoro. Pero de inmediato lo soltó muy nerviosa y asustada, cuando notó que estaba siendo grabada. A ver, a ver, ¿qué pasó? Recordemos que Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron su relación cuando la WP la besó durante un concierto de Nicki en Ciudad de México, luego de interpretar su tema por las noches. ¡Qué bien come el perro! Aunque desde ese entonces todos señalaban que Nicki y Nicole se había metido con Peso Pluma solo por su fama, ya que siempre veíamos muy intenso a Peso Pluma, presumiendo su gran amor por la Argentina, mientras que Nicki siempre lo ignoraba. No, así no. Recordemos también que en una ocasión ella lo comparó con un perro, con una bolsa, e incluso lo negaba y no le gustaban los besos en público. Pero imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Pese a todos los rumores, Peso Pluma no ha dado declaraciones, y por si fuera poco, como todo un caballero, aún conserva las fotografías con su ahora ex amorcita. Ese es un verdadero hombre. Pero bueno, amigos, aún no sabemos quién engañó a quién, o si solo se trata de una estrategia de marketing. Lo que sí sabemos es que ambos se quedaron sin su Valentín. Cuéntame, ¿quién crees que fue infiel? ¿Peso Pluma o Nicki? ¿Te han terminado antes de San Valentín? ¡Bye, bye, viralitas!